. Jorge Gaviño, coordinador de los diputados del PRD en el Congreso Capitalino, exige la revisión de, uno por uno, los casos de personas despedidas de este órgano legislativo a fin de examinar que no haya ilegalidad ni se viole las garantías fundamentales de los trabajadores. El ex titular del sistema de transporte colectivo Metro calificó de una trampa que se turnara el punto de acuerdo a la Comisión del Trabajo. Lo que hizo el Pleno del Congreso de la CDMX fue patear el bote, en este caso pateó a los trabajadores, precisó Gaviño Ambriz. Explicó que canalizar el caso a la Comisión de Trabajo y Previsión Social no va a resolver el problema, ya que las comisiones ven asuntos legislativos no laborales por lo que intervendrán a través de la Oficialía Mayor o el Comité de Administración el tema de los 77 despedidos. CDMX burócratas despedidos piden indemnización denuncia despidos de facto ahora nos estamos enterando por parte de los trabajadores que hay despidos de facto, de pronto les levantan la tarjeta, que ya no los dejan checar, pero los dejan trabajar, y no les llega a su quincena. Gaviño anunció que se acordó en la Junta de Coordinación Política, Jucopo, del Congreso de CDMX una revisión caso por caso y en el supuesto de que hubiera una ilegalidad en las contrataciones se procediera en consecuencia. Durante la sesión, la Comisión Permanente del Congreso de Ciudad de México determinó turnar a comisiones la propuesta para analizar, mediante una mesa de trabajo plural, el despido de los 77 trabajadores basificados en el Congreso de CDMX. CDMX Morena mantiene el control del Congreso CDMX CDMX Diputados de Morena, los que más faltaron en primer periodo. Ordinario CDMX habrá recorte de plazas en el Congreso de la Capital. Gracias por ver el video.